Anunciamos un plan piloto, un proyecto que busca auditar la nómina pública. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el pago con cheques y no con tarjetas procura sanear la nómina del Estado y evitar dispendio de los recursos públicos. Con ese método de pago, pretenden detectar irregularidades e identificar personas que cubren sin realizar labor alguna en el Estado. Es importante anunciar en diferentes instituciones públicas los ahorros que se han venido generando como consecuencia de la revisión de las nóminas, eliminación de nominillas y de posiciones que estaban, de alguna forma u otra, duplicadas en la administración pública, han rendido importantes ahorros para el gobierno dominicano. El proceso de pago será realizado de manera gradual, como un plan piloto en 24 instituciones del Estado. Queremos precisar que en este mes de julio, 24 instituciones públicas estarán cobrando mediante esta modalidad, la cual estaremos haciendo mensualmente hasta concluir todas las instituciones. Los pagos serán auditados para ello, tienen previsto la impresión de al menos 25 mil cheques. Los ministerios de Trabajo, Interior y Policía, Medio Ambiente y Educación Superior serán los primeros en la lista. Jesús Camilo RNN